Hola Juanes, hoy estamos en el bar de Pepe, escuchándonos una bien fría, una coronita, aquí está señores, en su salud. Este es el bar que se llama Pepe's Bar, atendido por Pepe, están los jóvenes echando pistachis, y aquí está el mero perrón, Pepe, Juan José, quiero mandar un saludo, a Pepe, mandale saludos a nuestros compas en el gabacho. Un saludo a Maspato Osvaldo, y a Rubén, Rubén, ¿qué puedes, mucha Rubén? Un saludo a Maspato Osvaldo, aquí estamos, aquí le ha hecho una saloria, te lo pido, ahí está, ahí está Pepe, le damos su saludo, y este va para la internet de Volada, saludos.